Tres princesitas En toca boca Regalos Hola Somos las tres princesitas Hoy vamos a ver que regalos nos salen a cada una Aquí Con Ruth, este Reyes Beltré Carla Priscila Reyes Beltré Y Abigail Reyes Beltré Vamos a ver Nos salió un regalo azul con A llevarlo a la casa Es hermoso, verdad Bueno, vamos a ir a la casa Vamos, bueno A ir a la casa Vamos a cargar Cargar Y mami Vamos a abrir el regalo Bueno, y mami Bueno, no importa, se fue Vamos a abrirlo juntas Ajá, ok A ver que nos sale Nos salieron tres Entonces vamos a abrirlo A la de tres lo vamos a abrir Y mira, chicas Cuenten conmigo Una Dos Y tres Nos salió Miren, eso es para hacer girasoles Ey, qué hermoso Ey, qué hermoso Ey, qué hermoso Qué bonito Nos gusta Sí, qué hermoso Carly y Rubén van a comer Que ya está lista la comida Ok Vamos a saltar esto Vamos a comer Qué rico Estoy babeando Está riquísimo Vamos a comer Vamos a saltar aquí Yo aquí Juan, ven Ok, mi amor Bueno, Nina Tengo mucha hambre Vamos a comer Ok Espero que les guste la comida Sí, está riquísima Vamos a comer Está delicioso ¿Vos vamos a comer? Sí, voy donde quema Quema, Juanito Sí, me parece que te gusta Mmm Está riquísimo Mami, gracias por la comida Estábamos ricas Te quiero mucho Ok, me voy a llevar los platos Hola, Juanito ¿Cómo estás? No sé qué va Oh, qué lindo ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien Bueno, se pueden ir Ok Yo voy a prepararte Un té, ¿está bien? Ajá Si tú quieres Dame un té Vamos a ver mi gorra aquí Vamos a ver A sembrar las cosas Ok Siguiente video Adiós Adiós Nos vemos en otro video Adiós Nos vemos en otro video Bye Bye Nos vemos Y suscríbanse No No No